Hola, mi nombre es Enrique Sánchez y os quería presentar nuestra bodega, Bodega Sánchez Rosado. Nuestra bodega nace en el año 2007. Bueno, con anterioridad, en el año 1998, compramos una pequeña finca, aquí en la zona de Cártama, y hasta 2007 estuvimos de proyecto y plantando viñedos. Es una finca pequeña, es una empresa familiar, y elaboramos un vino que es un tinto compuesto de cinco variedades. Nuestro vino es Cártama siglo XXI. Si queréis, me podéis acompañar para que os cuente algo sobre nuestra empresa. Nuestra bodega es el fruto del esfuerzo y del trabajo, del empeño de toda la familia en un proyecto. Un proyecto que ha sido muy duro, pero muy interesante a la vez. Nosotros nos hemos apostado por el sector primario, en el que ha sido un camino lleno de dificultades, pero hoy nos llena de satisfacción. Es prácticamente un sueño cumplido. El resultado, ya os he comentado, Cártama siglo XXI. Vino tinto, amparado y acogido a la denominación de origen Sierras de Málaga, el cual nos controla el Consejo Regulador de Málaga y Sierras de Málaga. Esto le añade un plus de calidad y le da, además, una garantía al consumidor. Nuestro vino lo podéis encontrar en establecimientos de la zona, como puede ser en la estación de Cártama, en La Bodega, que es un establecimiento, restaurante de Rocal. En Málaga, también podéis encontrarlo en Belenbeno, en Gutiérrez y en varias vinotecas, como son Puro Néctar, que está junto al Museo Thyssen. También Pura Cepa, otra vinoteca también de Málaga. Tratamos el Descorche, en Alabrín el Grande, en restaurantes como El Toro, también de Alabrín, en fin. Tratamos de estar cerca de toda la zona de influencia del Guadalorce y Málaga, digamos, buscando la proximidad. Tenemos una producción pequeña, pero muy valorada por el público en este año. Málaga, también de Málaga, también de Málaga. Quería comentaros algo sobre la experiencia de ser viticultor. Hoy en día, todo el mundo se aleja de lo que es el campo. Y para mí ha sido una magnífica experiencia, dura pero muy interesante, el tratar la viticultura y obtener un vino. Obtener un vino es algo entrañable, es algo muy bonito. Desde la plantación del viñedo, con las dificultades que eso conlleva, porque estamos a la expensa de la climatología siempre, y las dificultades que da, de alguna manera, un material que está a la intemperie. Las cepas tardan en dar una producción, a partir del tercer o cuarto año ya empiezan a producir, pero cuando se obtienen los mejores resultados es después de ocho o diez años. Nosotros en este momento estamos consiguiendo un vino excedente. Nosotros hemos adoptado, en este caso, por la agricultura y por la viticultura, porque es algo que nos apasiona. Es un mundo muy complejo, muy difícil, pero tan difícil como apasionante. La satisfacción de obtener un buen vino es enorme. Nosotros hemos conseguido un vino de unas características muy especiales, ya que está compuesto de cinco variedades, que son uva, tinta siempre, tempranillo, ganacha, merlot, cabernet sauvignon y sirao. Con esto hacemos un coupage, un ensamblaje. Posteriormente lo pasamos a madera, donde permanece aproximadamente entre cuatro o cinco meses, que le da unas características muy especiales. Siempre hablamos de roble francés y roble americano. Bien, solo me queda brindar con nuestro vino Cártima siglo XXI a la salud de todos los que me estáis viendo y que en un momento dado podéis comprender lo que estamos haciendo por el tema de la agricultura y por todo lo que conlleva. Nuestro vino Cártima siglo XXI de unas características extraordinarias. Podéis encontrarlo en los establecimientos o aquí en nuestra bodega. Salud a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.